Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy como veis tengo aquí un montón de neumáticos Maxi. Todos estos neumáticos los he ido sacando tanto de la Giant como de la Merida. He ido usando todo tipo de neumáticos de Maxi. Esta rueda que tengo aquí delante es la Asigai que llevo hasta ahora, hasta el día de hoy, en la parte delantera de la Giant. Hasta ahora yo llevaba en... bueno, la Giant venía con High Roller detrás y Minion DHF delante. Cambié el Minion DHF porque no me daba seguridad. Puse a Asigai, tengo que decir que este neumático no me ha ido mal, no me ha ido mal. Quizás me confundí, quizás elegí mal el compuesto. Y este lleva el compuesto Max Terra y debería haber puesto el compuesto Max Grip, que es más blando. De todas maneras, como últimamente habéis visto, he ido cambiando a Continental. Y yo ahora me declaro persona de Continental. No se podrá decir que le tengo manías a las Maxis porque... Y tengo más que tengo para ahí guardadas. Porque he tenido todas las Maxis habidas y por haber. Son neumáticos que van muy bien, pero son neumáticos en el fondo que te vienen con las e-bike. A ver, cuando tú compras una e-bike, pues te viene con unos neumáticos. Y bueno, en ocasiones crees que son los mejores neumáticos para ese modelo específico. Pero bueno, yo creo que esto más bien es un tema, es un trabajo de marketing, de Maxi. Pues que me imagino que a la hora de vender a las marcas de e-bikes, pues te vienen montadas con Maxi. Pues porque a lo mejor les hacen mejores precios o demás. Yo en mi último vídeo que veréis antes que este, he pasado mi Mérida, lo podéis ver en mi canal. He pasado mi Mérida a Continental. La palabra encantadísimo... No, lo siguiente. Estoy alucinando cada vez que salgo con la Mérida. En mi Gian le puse la trasera Continental Crypt Total. Tuve un cambio radical, para mejor, claramente. Pero quería poner delante... Me hubiera gustado poner una Crypt Total delante. Pero en 2,6 Crypt Total con la carcasa de Enduro no hay. Entonces opté por este neumático, que es el Argotal. Lo tenemos aquí. Este sí que lo tenemos en carcasa de Enduro. Carcasa de Enduro. Este neumático, a mí me han hablado muy bien de él. Y me han hablado muy bien de él gente particular. Gente que lo tiene montado ya. Sobre todo en comentarios de YouTube. Gente que lo tiene montado y dice, oye, este neumático va genial. Es un neumático para terreno suelto. Que es lo que a mí me interesa. A mí este neumático me da muy bien en terreno suelto. Pero tengo una ligera... Sobre todo en terreno mojado con raíces. El Asegai está ahí, la verdad. Pero en general el Maxi Asegai va muy bien. Pero voy a cambiar al Argotal. Que es para terreno suelto. Que es ahí donde tengo yo el mayor problema. Es un neumático con carcasa de Enduro. No es de descenso. Y es un neumático con goma blanda. No súper blanda como yo en Mérida. Ahora lo montaré. Os lo enseñaré la pinta que tiene. Este es el 29 en 2,6. Ya os digo. A veces en la vida hay que probarlo todo. Bueno, o casi todo. Ya me entendéis. Como veis. Le tengo puesto a la Mérida. Le cambié el disco. Ya os hablaré de este disco. Este disco es el Magura. De 220. Va mejor que el que tenía de serie en la Giam. Que llevaba el SRAM. Este disco va mejor. Mucho mejor. Bueno, tampoco excesivamente mejor. Pero sobre todo es más silencioso. Y bueno. El otro era un disco muy... Como yo digo. Ñiguiñogi. Voy a poner el neumático Argotal. Y os cuento. Haré un par de salidas. Con él. O tres. Y daré mis conclusiones. Os iré explicando. Os iré poniendo vídeos a continuación. De qué tal va el Argotal. Ahora os pongo una imagen de cómo se ve el neumático cuando lo cambie. Que lo cambio aquí en casa. Que por cierto veis. Aquí tengo un compresor. Yo en mi casa arriba tengo un compresor. Para... Es mi truco para talonar. Mejor truco para talonar este tipo de neumático. Ninguno. Un compresor. Le metes ahí. Te comprime. Te aflojas. Esto. Un compresor. Es lo que hay. Bueno pues... Seguimos hablando ahora del tema. Bueno como veis os pongo aquí los dos neumáticos. Para que veáis la diferencia del taqueado. Hay una diferencia... Bueno. Es distinto. Este tiene un taco gordo central. Dos medianos. Dos pequeños al lado del central. Y este pues es más... Bueno. Más simétrico ¿no? Podríamos decir. La altura del taco es bastante... Bastante grande. A mi lo que me gusta mucho de este taco. De este taco es que tiene estos refuerzos. Estos tacos laterales tienen un refuerzo. Bueno. Es un dibujo distinto. No muy distinto. Pero... Claramente bueno. La separación entre tacos es muy similar. Por lo cual puede ser que funcione bien. Veis. Este está montado y tiene esta inclinación. Esta inclinación. Esta curvatura. Es lo que te hace que tengas... Que el neumático sea progresivo en curvas. Y sea... O sea bueno. Tengas un agarre continuo. Y este una vez montado. Pues... Ya veremos como queda. Os lo enseñaré. En principio el neumático tiene pintaza. Tiene pintaza. Tiene pintaza. Este también. Hay que reconocerlo. Que el Asekai es un neumático que tiene una buena... Muy buena pinta. Y espero este neumático. Tiene muy buena pinta. Veremos el funcionamiento. La goma. Que tal la calidad. El Black Chili de... La goma que monta Continental. Es una goma que tiene un equilibrio muy bueno. Entre resistencia, durabilidad y tracción. Veremos. Este es el composto blando. Ya veremos que tal. Ahora os lo enseño montado para que veáis como queda. Pero en principio, ¿veis? Esta es la diferencia. Os la quería enseñar para que lo tuvierais en cuenta. Bueno, ya ha llegado el día de las conclusiones. He realizado aproximadamente 150 kilómetros con este neumático. Quizá un poquito menos. De este ya os he hablado en muchas ocasiones. Este neumático estoy encantado de la vida. Este neumático, algo tal, este neumático os voy a decir que no es mi neumático. Eso no significa que no sea el neumático de otras personas. Con este neumático he aprendido mucho. Igual que con este y con otros he aprendido mucho. Y cada día yo voy aprendiendo en este canal. Y probando neumáticos es la mejor manera de aprender, pienso yo. ¿Qué me he dado cuenta de este algo tal? Yo quería probar, como bien os digo al principio del vídeo, que esto es lo que pensaba al principio del vídeo hace unas semanas. No lo he querido modificar porque eso sí. Pero llegado, pasadas unas semanas, he probado el neumático, me he caído con el neumático. He tenido unas sensaciones y he llegado a la conclusión de que el algo tal... De hecho, ya lo dice el fabricante. El fabricante continental te está diciendo que este neumático CripTotal es un neumático para terreno mixto, para terreno que va bien para todos los terrenos. Que te está diciendo que es una carcasa dura y un compuesto súper blando. En este caso, este neumático, ya el fabricante, te está diciendo que es un neumático para terreno suelto. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos claramente porque el taqueado está más separado. Hay más distancia entre tacos. Y es un taco más alto. Este taqueado lo que hace es que se clava más en el terreno suelto y, sobre todo, al haber una separación bastante elevada, bueno, mayor que en el CripTotal, cuando se llena de barro, es más fácil que por la inercia el barro se despegue, no se queda pegado. Es un neumático que, en caso de que pilles mucho barro, pues no se satura como puede saturarse este. Este se comporta bien, pero este se comporta de una manera excelente en terreno suelto, en curva, porque tiene un taco lateral muy pronunciado, con una inclinación muy buena y, aparte, tiene un refuerzo, como veis, tiene un buen refuerzo. Pero, por ejemplo, en roca, en terreno duro, este neumático, estos tacos se deforman y no agarra tanto. Que ahí es donde yo he notado que me ha ido peor el neumático. Claramente es un neumático que, si yo tuviera que ponerlo, en mi caso no puedo, lo pondría... Es un neumático más que puede ir mejor atrás, bajo mi punto de vista. Y, sobre todo, es un neumático para la gente del norte, que allí llueve más, que hay más barro y en más terreno suelto. Este neumático es genial para ese tipo de terrenos. ¿Qué pasa? Pues que yo, en mis rutas, hago un poco de todo. Siempre he intentado hacer un poco de todo. Un poquito de roca, un poquito de subida, un poquito de bajada, un poquito de llaneo, un poquito de zona greste. Incluso, un poco de zona mojada, de barro, cuando llueve. O sea, me gusta hacer rutas mixtas. Y Continental ya te está diciendo que para terreno mixto tenemos el clip total. Que tiene un taqueado más bajo, con menos separación y con el chaflán, con el corte que tienen los tacos, un poquito más pronunciado. Este corte que tienen los tacos, este corte frontal que tiene aquí, en este caso, en este neumático, no lo tiene tanto. Este corte lo que hace es que el neumático se hace más rodador. Pero cuando tú conviertes un neumático en más rodador, lo haces menos agresivo contra el terreno. Y este neumático es un neumático más agresivo con el terreno húmedo. Se clava más. Pues mis conclusiones son las siguientes. Este neumático es un neumático que a mí, personalmente, no me vale para mis rutas, porque yo hago rutas mixtas. Pero para las personas que hagáis rutas con mucho barro, con mucho terreno suelto y con mucho curveo, este neumático es excepcional. De hecho, ahora al final del vídeo, lo voy a poner al final del vídeo, porque yo sé que, a ver, gente ruteando, gente subiendo, gente bajando, hay muchos vídeos de gente que va a fuego. Pero yo quiero contar primero mis sensaciones y luego ya veréis en el tramo que os voy a poner, en doble pantalla, con la Gian, los dos realizados con la Gian, uno con la Argotal y el otro con la Asegai. Es un tramo de terreno suelto con mucha curva y en ese momento estaba un poquito húmedo. Pues con este neumático yo mejoré mi tiempo personal en mucho, que lo tenía anteriormente con la Asegai. Luego lo mejoré con la Crip Total y luego con este neumático y en la Gian me lo fulminé. Me parece que saco, mejoro mi tiempo con este neumático y con esta bicicleta en 10 segundos con respecto a este. Porque es un terreno idóneo. En el caso de, al llegar a las rocas y al llegar a sitios de material, de terreno duro y agreste, pues este neumático se comporta de manera suficiente. Podríamos resumir en dos palabras, bueno, en dos palabras. Podríamos resumir en que este neumático es excelente para lo que ellos, para lo que Continental te está diciendo, que es terreno húmedo, terreno con barro y terreno suelto, este neumático es excelente y en el resto de superficies, pues se comporta de manera suficiente. Aprobado. Por el contrario, este neumático, el Crip Total, es un neumático para terreno mixto, ya te lo está diciendo. ¿Qué pasa? Que se comporta de alguna forma notable en todos los terrenos. Tenemos por encima de estos dos el Shinotal, que es un neumático que tiene el taco más bajito todavía y con el corte más pronunciado. Ese neumático es exclusivo para terrenos duros. La gente que tenga todas las rutas con mucha roca, por ejemplo, en el sur, en Murcia, en Cartagena, en todos esos sitios, hay mucha roca. Y ahí ese neumático, el Shinotal, que tiene un taco muy similar a este de aproximación, pero con un chaflán, un corte mucho más pronunciado. Ese neumático, ya te lo están diciendo, es para terreno muy, muy agresivo, muy agreste, muy duro. Claro, ese neumático, el Shinotal, seguramente le pasará a contrario que este Argotal. En terreno duro será sobresaliente, pero luego en el resto de terrenos, por ejemplo, en barro o en suelto, se encontrará con problemas. Cada neumático tiene un terreno determinado. En mi caso, yo he probado el Argotal, os digo, va bien para lo que va, pero para mi terreno, para mis rutas actuales, el CripTotal va mejor. En el próximo vídeo de neumáticos, ya no os hablaré de Argotal, ni os hablaré de CripTotal, sino que voy a probar el, porque yo quería, como este lo tengo que sustituir, porque no me vale para mis rutas, quería poner el CripTotal en 29, en 2,4, porque me va genial este neumático, que es un neumático mixto, pero, por lo visto, me han dicho que ha sido tal el éxito de estos neumáticos que están agotados en 29 y en compuesto súper blando. Están agotados, no los encuentro. Entonces voy a volver a Maxi, que siguen siendo unos buenos neumáticos, como ya os dije al principio. El Asegai es un gran neumático, es muy similar, yo diría que son primos hermanos del CripTotal. En este caso, el Asegai, que yo llevaba hasta ahora en la Giant, era un compuesto que yo ya dije al principio del vídeo, que creía que me había equivocado. Era el compuesto Max Terra, que es un compuesto más duro. Por el contrario, he conseguido ahora el Asegai con el compuesto Max Grip, que ahora os lo enseño, y creo que ese es el compuesto adecuado. Pues veis, aquí tengo el Asegai, que será mi próximo neumático que voy a poner hoy precisamente, en la rueda delantera de la Giant. Yo llevaba hasta hace poco, antes de poner la Argo Tal, yo llevaba el Asegai, pero lo llevaba en 29, pero lo llevaba en 2,6. Siempre he considerado que el neumático correcto para una e-bike, y creo que muchos me diréis que estoy muy acertado en esto, creo que el neumático adecuado, la anchura adecuada para una e-bike es 2,5. 2,4 está al límite de lo mínimo, va bien, va genial, estupendo, pero creo que 2,5 es la medida idónea. 2,6 creo que está un poquito por encima, creo que tiene demasiado balón. Entonces me va genial que Maxi, y yo creo que ellos lo han hecho porque saben que es así, han sacado este neumático en 2,5, que creo que es la medida idónea, compuesto Max Grip, que me han hablado genial de este compuesto, que no tiene nada que ver con lo que yo llevaba hasta ahora, el Max Terra, que es un compuesto duro. El tema de los compuestos es muy importante, y yo cada día que los pruebo me estoy dando cuenta. No tiene nada que ver un grip total en compuesto normal a un grip total en compuesto super blando. El tema de agarre, el grip, es otro nivel, otro nivel, claro, la durabilidad también será otro nivel. Por ahora los grip total me están durando bastante, bastante. Pues mi siguiente prueba, y ya os iré contando, será montar este neumático, en este caso con el compuesto super blando, que es el Max Grip de Maxxis, y en carcasa doble down. La carcasa doble down tiene para mí una ventaja. Tiene más resistencia, pero tiene una desventaja, es que pesa 150 gramos más. Pero yo me he dado cuenta últimamente, en estos últimos meses, de que con los neumáticos, como yo os digo en un vídeo, bien ajustados de presión y las suspensiones bien ajustadas, no pinchas. En principio no pinchas. Y si tienes un neumático con un compuesto muchísimo más resistente, hay menos posibilidades de pinchar. Entonces, que este neumático pese 150 gramos más, no me importa, porque son esos 150 gramos de líquido que no le voy a poner. Una cosa por otra. Ya os iré contando si verdaderamente vale la pena, en un tipo de neumático de estos, a una presión adecuada llevar el líquido o no. Como veis, yo, a pesar de que publicito mucho Continental, yo no me caso con nadie. Y considero que me hubiera gustado poner aquí el cripto tal, pero está agotado. Por el contrario, Maxi Asegai, bueno, me ha costado encontrarlo, pero lo he encontrado. En este caso lo he comprado en Altricks. Y casualmente me ha costado bastante bien el precio. Bueno, 75 euros creo que me ha costado. Con los puertes, 78. Es una pasta. No voy a ganar para neumáticos. Os iré contando qué tal. Ya os digo, es un buen neumático, algo tal. Este también. Cada neumático y cada compuesto tiene una persona específica, igual que cada de bike. Por ello, este neumático no os lo recomiendo. Si sois del sur, mucho barro, suelta, terreno suelto, curveo, este neumático es una locura. Ahora os pondré un vídeo para que veáis lo bien que va. Espero os ayuden mis consejos, mis parafadas, mis historias. Lo único que hago es intentar trasladar mis sensaciones y mis experiencias con los neumáticos, que es un mundo, un mundo del que estoy aprendiendo continuamente y seguiré aprendiendo un mundo. Ya os contaré mis sensaciones en los próximos vídeos de qué tal va la Asegai en Max Grip. Si está a la altura del grip total o está por encima de la grip total. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora me estoy acercando es la primera vez que bajo por aquí con la con Tiental Argotal es un tramo que conozco bastante bien voy a ver que sensaciones tengo con esta con este neumático mi primera vez por aquí vamos a ver que tal un tramo ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ya veremos los tiempos que he salido que salen ahí ¡Vamos! 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 como veis yo he ido a tope de mis posibilidades tengo que deciros que en este tramo tengo el com o sea tengo el record de este tramo que he hecho hasta ahora lo hice con esta bicicleta si que es verdad que a mi me faltaba hoy el aire no se porque es que hay días como todos sabéis que hay días que uno se encuentra super bien y otros días pues no tanto esto es un tramo de un poquito rápido con terreno suelto con curvitas un enlazado pues oye aquí en las curvas estas sueltas me noto con más seguridad más seguridad ya veremos si me meto una leche tampoco muy rápido porque estoy intentando buscar el estoy intentando buscar el límite yo voy por mucho cuidado a la hora de plegar y eso porque tengo una mala experiencia con las Minions no, 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 pero aquí aquí tampoco vas aquí tampoco vas aquí el terreno está más compactado pero ahí hay curvas sueltas mientras más mientras más mientras más kilómetros hago más buena sensación estoy empezando a tener tengo la sensación de que puedes doblar más y tienes seguridad con la bici inclinada mirad que aquí hay unas rocas sueltas no, 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 no de las Aquí hay un montón de desprendimientos Y una roca de estas raras aquí en medio de la curva Te la comes Y te jode la ruta Estoy empezando a tener muy buenas sensaciones con este neumático A principios siempre me he pasado lo mismo Cojo un neumático, lo pruebo Y los primeros kilómetros me siento inseguro Lo que me pasó con la CryptoTal Bueno, con la CryptoTal Que he puesto en la Mérida no me ha pasado Porque eso es Menudo neumático, madre mía Estoy por ponérselos a esta Esto es un 2.4 Pero con goma super blanda puede ser apocalíptico Ahora voy en plan paseo Ahora mismo mis sensaciones son Hay una bajadita aquí guapa Ahora os digo ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!